¿Cómo estáis, bichitos? Yo soy Deasin Ice. Para quien no me conozca, puedo ser también bichito o bichito mayor, si lo queréis. Soy el jefe de estado del ejército bichitil. ¿Y por qué estoy en este canal? Estoy en este canal porque estamos haciendo un especial 100.000 suscriptores y estamos colaborando con muchos miembros del ejército bichitil. Si quieres saber más qué es el ejército bichitil o suscribirte a mi canal, aquí abajo os dejamos un link de mi canal de YouTube para que os suscribáis y le deis a la campanita de notificaciones. Si estás viendo este vídeo es porque he retado a este canal a hacer una decoración de uñas con el tema ejército bichitil. Vamos a ver cómo lo hace y luego pasaros por mi canal porque este canal a mí también me ha puesto un reto muy flama. Lo vais a descubrir muy pronto. Así que nada, bienvenidos al ejército bichitil. Si queréis ser soldados de este pedazo de imperio. Y nada, aquí os dejo el video. Hola, hola. Bueno, como ven, ya escucharon a nuestro rey bichito, nuestro embajador de Cineils. Y como ven, aquí les traigo el reto. Él me ha retado a hacer un diseño con el tema este del ejército bichitil. Y pues voy a realizar una mariposa. Voy a hacer una base con esta plaquita en estas uñitas que dejé en un tono natural para hacerlo más bonito. Y bueno, voy a realizar el estampado. Y a continuación vamos a seguir con lo que sería la mariposa. Que él me ha retado a hacerla en esta técnica de On Stroke. Y bueno, vamos a realizar una mariposa en continuidad. Voy a hacer la mitad de las alas en una uña y la otra mitad en la otra. Y así es como nos va a quedar la mariposa en continuidad. Y bueno, como ven, él está celebrando lo que serían los 100.000 suscriptores. Todo un éxito y toda una bendición. Por supuesto, lo felicitamos y le deseo muchísimos éxitos. Y que no sean 100.000, sino millones de suscriptores. Porque es un canal súper interesante, súper hermoso. Él es una excelente persona a la cual quiero y admiro mucho. Yo lo sigo a él hace muchísimo tiempo y me encanta su trabajo. Y pues estoy muy contenta de que me haya tomado en cuenta para realizar este reto tan hermoso. Y por supuesto, ser parte de esta hermosa celebración. Así que bueno, ya saben, les dejaré el link de su canal aquí en la cajita de información. Para que pasen a mirar. Yo me imagino que todos lo conocen, pero si alguno que no lo conozca, pues que pase. Y le deje obviamente su suscripción, sus besitos, sus cariños. Y de verdad, visítenlo porque es un contenido muy, muy hermoso y muy maravilloso. Él es una excelente persona, una persona muy cálida y muy humilde. Y pues aquí estamos, celebrando. Como ven aquí, bueno, ya voy avanzando con lo que sería la mariposa. Estoy haciendo los contornos. Vamos a hacer lo que es el cuerpito. Y bueno, aquí realicé lo que son unas venitas para hacerla más realista. Y bueno, las mariposas, aparte que nos aportan esa belleza y esa majestuosidad, ya sabemos que son polinizadoras. Por lo cual, su labor es muy, muy importante en la naturaleza. Y al igual que ellas, pues trabajamos nosotros unidos para hacer de este mundo un mundo mejor. Así que, bueno, aquí está quedándonos ya la mariposita. Voy a realizar lo que sería una imagencita pequeña en las uñas que tengo maquilladas en color verde. Para no quitar protagonista, no quitar protagonismo a nuestra mariposa. Y bueno, así, un poquito nada más, unos cristalitos aquí de estos brillitos en el centro. Y eso sería todo. Vamos a agregar también lo que serían unas piedritas en las alitas de la mariposa. Y eso sería ya lo que le vamos a agregar solamente a este diseño. Aquí están las piedritas. Casi no se ven porque mucho brillo por acá. Pero, bueno, ahí está. Ahí quedan. Y ahora voy a aplicar lo que sería el brillo para dar el acabado ya final y proteger este diseño. Y bueno, ya saben, no se olviden pasar por las clases, bueno, los repasos que estoy dando de pinceladas. Para que ustedes también puedan realizar este tipo de diseños tan hermosos. Y bueno, ya eso sería todo lo que vamos a realizar. Les dejo entonces el canal de mi amigo para que pasen a verlo. Y muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este reto tanto como a mí. Muchísimos besos y bendiciones para todos. ¡Chaito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!